Charly, 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 Luna Con todo el sabor Que me abandonas por otro Lo dijiste nuevamente Que se ha acabado el amor Y a ti nada te refiere Lo nuestro ahora es pasado Tus palabras en la distancia Tomas tus cosas y ve con él Se casan lágrimas falsas Que se ha acabado el amor No, que solo sientes tu voz Porque la llama que en mi nació No muere Que se ha acabado el amor Ni creas que lloraré Tampoco me embriagaré por ti No pediré mi demencia Que se ha acabado el amor Y tu cariño se haría No, no te guarda de rencor ¡No! Que me abandonas por otro Lo dijiste nuevamente Que se ha acabado el amor Y a ti nada te refiere Lo nuestro ahora es pasado Tus palabras en la distancia Tomas tus cosas y ve con él Se casan lágrimas falsas Que se ha acabado el amor Que solo sientes tu voz Confúntese el amor con la pasión Que eres la vez pasajera Que se ha acabado el amor Y no te voy yo Y no te voy yo perdiendo El peor castigo será para ti Mi indiferencia Con todo el sabor Charly Luna La que se casa con un hombre Manco y feo y barrigón No es por cariño o por plata Que agarro este camarón No es por cariño o por plata Que agarro este camarón Tiene huevos, tiene huevos La gallina tiene huevos Tiene huevos, tiene huevos La gallina tiene huevos La mujer que tiene amante Y lo niega hasta curar Quiere gozar y que piense Que hasta virgen debe estar Quiere gozar y que piense Que hasta virgen debe estar Tiene huevos, tiene huevos La gallina tiene huevos Tiene huevos, tiene huevos La gallina tiene huevos El que tiene huevos, tiene huevos El que tiene tres mujeres Sano y fuerte y profesión Además quiere millones Fin cállate y un avión Además quiere millones Fin cállate y un avión Tiene huevos, tiene huevos Tiene huevos, tiene huevos Ahí, su, 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 así lo digo yo Así Con todo el sabor Para que lo baile mi gente linda de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo Y todo México Ya me voy, ya me despido, bailador y bailarina El que no cante conmigo, será como la gallina El que no cante conmigo, será como la gallina Tiene huevos, tiene huevos, la gallina tiene huevos Tiene huevos, tiene huevos La gallina tiene huevos Tiene huevos, tiene huevos La gallina tiene huevos Tiene huevos, tiene huevos La gallina tiene huevos No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Que a pasar el tiempo, todo cambiará Ella en su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni llorar Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena mejor olvidar Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido, borrón y cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido, borrón y cuenta nueva No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Que al pasar el tiempo, todo cambiará Y ella y su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni llorar Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena mejor olvidar Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido, borrón y cuenta nueva Al olvido, borrón y cuenta nueva Al olvido, borrón y cuenta nueva ¡Así! Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido, borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido, borrón y cuenta nueva 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 Con todo el sabor de Charly Luna Ayer me fui a pasear con una chica muy linda Parece una muñeca con su faldita guinda Ayer me fui a pasear con su faldita guinda La flota que pasaba, toda se estremecía Con esa falda corta, que linda se veía La flota que pasaba, toda se estremecía Con esa falda corta, que linda se veía Yo no sé qué voy a hacer Con esa falda corta Creo que voy a enojecer Con esa falda corta Cuántas cosas hay que ver Con esa falda corta Pierna, pierna que no ve Con esa falda corta Ayer me fui a pasear con una chica muy linda Parece una muñeca con su faldita guinda Ayer me fui a pasear con una chica muy linda Parece una muñeca con su faldita guinda La flota que pasaba, toda se estremecía Con esa falda corta, que linda se veía La flota que pasaba, toda se estremecía Con esa falda corta, que linda se veía Yo no sé qué voy a hacer Con esa falda corta Creo que voy a enojecer Con esa falda corta Cuántas cosas se han de ver Con esa falda corta Piernas, piernas quiero ver Con esa falda corta Y de México para el mundo entero Son, 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 son Así lo digo yo En parte de los dos Rubén Vargas García Rosa Miguel Rodríguez Y Don Carlos Velásquez Martínez y Doña Mario Bálenlo, bálenlo así Yo no sé qué voy a hacer Con esa falda corta Creo que voy a enojecer Con esa falda corta Cuántas cosas se han de ver Con esa falda corta Piernas, piernas quiero ver Con esa falda corta No sé qué voy a hacer Con esa falda corta Para ti Con todo el sabor Por ese amor Que solo tú me das Por esa forma Toya de mirar Cómo te quiero Cómo te adoro Vivir sin ti No puedo más Por ese amor Que solo tú me das Por esa forma Toya de mirar Cómo te quiero Cómo te adoro Vivir sin ti No puedo más Porque no habrá Nadie como tú No habrá nunca Otra mujer Que me ame Como tú Que me sepa Comprenderte No habrá nadie Como tú No habrá nunca Otra mujer Que me ame Como tú Bella mujer Por ese amor Que solo tú Que solo tú Que solo tú me das Por esa forma Que me ame Que me ame Como tú Bella mujer Con sabor a Veracruz Con sabor a Veracruz Vaya con todo el sabor Charly 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 Luna Luna Tu pelea bonito Noe López Fernández Tú Así lo digo yo Así lo digo yo Así lo digo yo Así lo digo yo Porque no habrá Nadie como tú No habrá nunca Otra mujer que me ame como tú, que me sepa comprender. No habrá nadie como tú, no habrá nunca otra mujer que se ame como tú, bella mujer. No habrá nadie como tú, bella mujer. Caribe soy, vivo de las santiñas. Caribe soy, y soy de Venezuela. Caribe soy, y traigo mucho ritmo. Caribe soy, para matar las penas. Y dice... Takiki-Taki-Taki-Guita Takiki-Taki-Taki-Guita Takiki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki-Taki Tissa de la región Caribe Soy, vivo de Puerto Rico Caribe soy, de Santo Domingo, Caribe soy, de purasay arruba, Caribe soy, traigo el sabor de Cuba y dice Para que lo baile, Iván Paolo, carlos y pa' Caribe soy, de Panamá y Colombia, Caribe soy, de Trinidad Tomano, Caribe soy, de América del Centro, Caribe soy, y me siento contento Y dice, tranqui, 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 fantacta Su, 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 ¡así lo digo yo! ¡Vaya! Taki, 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 t ¡Suscríbete! Cuando estaba solo, no te conocía, me faltaba todo, sin embargo así vivía, hasta que el destino puso en mi camino, la magia que da en los encuentros tan divinos. Una tarde fría, tú llegaste un día, y a mi vida triste la llenaste de alegría, yo me enamoré lleno de ilusión, y te di mi vida y mi cariño sin condición. La felicidad que encontré en tus brazos, fue tan solo un sueño que sin ti se hizo un pedazo. Ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi amor. Por tus locuras, muchas fantasías, De un amor ardiente que en mi pecho no cambia, yo me enamoré lleno de ilusión, y te di mi vida y mi cariño sin condición. La felicidad que encontré en tus brazos, fue tan solo un sueño que sin ti se hizo un pedazo. Ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, ay María Mercedes, ay María Mercedes, está sufriendo mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi amor. Ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón. Ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, ay María Mercedes, ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi amor. Ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón. Ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, ay María Mercedes, ay María Mercedes, ay María Mercedes, ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi amor. Ay María Mercedes, ya está sufriendo mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón, porque tú te fuiste, no regresaste nunca mi corazón. Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde fui a bailar En el barrio la pastora Y una chica tentadora Méndecí en su cantar Si tú quieres barratear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila, baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde fui a bailar En el barrio la pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres barratear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila, baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Con todo el sabor Charly, luna Otra vez, otra vez Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así lo digo yo Ya, todavía, todavía Todavía Otra vez Abusado Ahora sí nos vamos Hay nomás Hay nomás Vaya Todo el sabor Charly Luna Me siento muy solito Hoy abandonadito No tengo que me quiera No sé por qué será Si soy cariñosito Fácil de conquistarme Yo soy todo lo que busco Un verdadero amor Se busca un cariñito Pa' mi corazoncito Se busca la ternura De un verdadero amor Se busca una mujer Que me sepa querer Se busca un nuevo amor Para mi corazon Se busca una mujer Que me sepa querer Se busca un nuevo amor Para mi corazon Si soy cariñosito Fácil de conquistarme Yo soy todo lo que busco Yo soy todo lo que busco Un verdadero amor Se busca un cariñito Pa' mi corazoncito Se busca la ternura De un verdadero amor Se busca una mujer Que me sepa querer Se busca un nuevo amor Se busca un nuevo amor Para mi corazon Se busca un nuevo amor Que me sepa querer Se busca un nuevo amor Para mi corazon Así, 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 así me los amé Vaya, con todo el sabor So, 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 así lo digo yo Se busca una mujer que me sepa querer Se busca un nuevo amor para mi corazón Se busca una mujer que me sepa querer Se busca un nuevo amor para mi corazón Ay, amor, como sufrir Se busca un nuevo amor para mi corazón Con todo el sabor Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy vagando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Si no ya en abrigo muy solito va Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que camino va Pobrecito que perdió su nido Si no ya en abrigo en este naval Amorcito que perdió su nido Amor, senderito del alma Hoy vives en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Para ti Con todo el sabor Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy vagando Amorcito en qué te arrullarán Pobrecito en qué perdió su nido Siga allá en abrigo, muy solito va Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito en qué camino va Pobrecito en qué perdió su nido Siga allá en abrigo, en el venta va Amor, señorito del alma Hoy vive de mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Sigerito del alma Sigerito de amor Amor, señorito del alma Hoy vive de mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Sigerito del alma Sigerito de amor Ey, 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 ey Pasito pa'narte Pasito pa'larte Pasito pa'lá Vaya, licenciada Amor, cenerito del alma Hoy vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Cenerito del alma, cenerito de amor Su, su, así lo diré yo Oye chicos, vamos a bailar la gribilla Para quitarnos el mal humor Desestresarnos Que veo, que me tambaleo Con todo el sabor El baile ya comenzó Pónganse lista chiquilla Porque traigo un rico son Que se llama gribilla Es un baile contagioso El ritmo de gribilla O sea, con cuiro y coco No te pares de tu silla Y es por esto que le digo A toda la palomita Se puso buena la fiesta de Rufino, primo Oye, que padre Salud Y llegaron las chicas Híjole, compadre Esto se va a poner bueno Pero con todo el sabor Tuvieron una fiesta De casa de Rufino Dieron mucha comida Y dieron mucho vino Cuando empezó la fiesta Yo me puse a bailar De pronto de la mesa Me empezaron a llamar Me decía Don Rufino Venga, vamos a comer Ya está servido el vino Y puesto pa' beber Yo muy entusiasmado No sabía que hacer Como estaba bailando Así le contesté Yo solo vine a bailar Yo solo vine a gozar Yo solo vine a bailar Yo solo vine a gozar A bailar de cachetito A bailar de medio lado A bailar con Consuelito Y también con Milobao Y todos han invitado A la fiesta de Rufino Vaya Prima Ahí viene la mamá Tuvieron una fiesta En casa de Rufino Dieron mucha comida Y dieron mucho vino Cuando empezó la fiesta Yo me puse a bailar De pronto de la mesa Me empezaron a llamar Me decía Don Rufino Me decía Don Rufino Me vamos a comer Ya está servido el vino Y puesto pa' beber Yo muy entusiasmado No sabía que hacer Como estaba bailando Así le contesté Yo solo vine a bailar Yo solo vine a gozar Yo solo vine a bailar Yo solo vine a gozar A bailar de cachetito A bailar de medio lado A bailar con Consuelito Y también con Milobao Oye 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 Se armó una fiesta Soy el Ey Que veo Que me tambaleo Vaya Con todo el sabor Yo solo vine a bailar Yo solo vine a gozar Yo solo vine a bailar Yo solo vine a gozar A bailar de cachetito A bailar de medio lado A bailar con Consuelito Y también con Milobao Vámonos Vámonos Hasta las seis de la mañana Va a terminar la fiesta de Rufino 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 Luna Luna Hey 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 Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Así, así, así Así me gusta mi Mi, mi, mi Desde la capital de la buena carne China me caberá con México Para ti Día, día, día Todo el sabor Charly Luna 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 Música 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 La mamá Música 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 Con todo el sabor De Charly Luna La fiesta Música La fiesta Comenzando en esta noche Es hora de que suelte la cadera A mi solo me falta una pareja Para hacer de esta fiesta una faena Empiezan a servir el agua ardiente Y todo con la sangre ya caliente Se mueve con cadencia, con locura Con el calor se me apoca ya una cuba Por ahí llego mi negra Ahora me voy amarrando Y a darle duro el guateque hasta el final Vine a bailar y ya quiero bailar Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar hasta el amanecer Vine a bailar y ya lo voy a hacer ¡Rico! ¡Rico! ¡Oye! La fiesta Ha comenzado en esta noche Es hora de que suelte la cadera A mi solo me falta una pareja Para hacer de esta fiesta una faena Empiezan a servir el agua ardiente Y todo con la sangre ya caliente Se mueve con cadencia, con locura Con el calor se me atoca ya una cuba Por ahí llego mi negra Ahora me voy amarrando Y a darle duro el guateque hasta el final Vine a bailar y ya quiero bailar Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar hasta el amanecer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Con todo el sabor Para que la torce mi gente linda Don Carlos Velázquez Martínez y Doña Valle Allá en Minatitlán de la Cruz, México Donde lo baile señor A ver, Hernández, Hernández ¡Eh! 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 Vine a bailar y ya quiero bailar Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar hasta el amanecer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Son, son, son Así lo digo yo Con todo el sabor Vaya mamá Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer Vine a bailar y ya lo voy a hacer ¡Gracias por ver! 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 Perdón señor, yo lo traté de evitar La tentación pudo más, no pude soportar Es tenerla tan cerca Su cuerpo me enloqueció Mi amor nace en esos labios candentes Cual fuego de una hoguera Y de pasión me cegó Su brazo me hicieron preso De todos aquellos carnales deseos Y al mirarme en sus ojos Y donde en uno de amor nos llenamos Y nos amamos A sabiendan que un amor prohibido Es amor de pecado Tiene dueño en calzada También yo soy hombre calzado Y en sus brazos la vida parece un sueño a mi lado Me arrepiento Aunque fueron demasiado bellos aquellos momentos He faltado al noveno decreto de tus mandamientos Y de muy dentro mi alma te pide Perdón señor Perdóname Dios mío He pecado Perdóname Y nos amamos A sabiendan que un amor prohibido Es amor de pecado Tiene dueño en calzada Tiene dueño en calzada También yo soy hombre calzado Y en sus brazos la vida parece un sueño a mi lado Me arrepiento Me arrepiento Aunque fueron demasiado bellos aquellos momentos He faltado al noveno decreto de tus mandamientos Y de muy dentro mi alma te pide Perdón señor Para ti Charlie Luna Luna También yo soy hombre calzado Y de muy dentro roxado Y de muy dentro roxado